A esta hora tenemos otra entrevista porque el pasado 24 de mayo a través de un comunicado el Ministerio de Economía y Finanzas dijo que se cancelaban, se suspendían todos los actos o actividades relacionadas con licitaciones, adquisiciones, contrataciones públicas y cualquier otra iniciativa que implicara gastos adicionales. Esto por supuesto tiene preocupados a los pacientes de enfermedades críticas crónicas y degenerativas. Para hablarnos de este tema se encuentra ya con nosotros el doctor Orlando Quintero, él es presidente de Provincida y miembro de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Críticas Crónicas y Degenerativas. Doctor, como siempre un placer tenerlo en Next Noticias para que nos explique un poco esta preocupación que tienen las federaciones de pacientes. Sí, muy buenas y gracias por la oportunidad de poder conversar al respecto. Sí, definitivamente que hay una gran preocupación con respecto a estas directrices que dio el ministro Alexander, la presidenta de la FENAEC o de la Federación ya envió una nota el 27 de mayo al ministro solicitándole que reconsiderar estas medidas adoptadas y excluir a los medicamentos de de toda esta directrices que ha dado. ¿Por qué? Porque obviamente va a traer consecuencias nefastas. La verdad que estamos sumamente preocupados porque esto va a llevar a un desabastecimiento brutal. Uno de los puntos que tenemos que va a afectarse, uno, ya una compra que está por ser publicitado en Gaceta, que es la compra por 226 medicamentos de la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud. No, esto va a llevarse a cabo a través de la plataforma de Panamá Compras. Esta se pararía, son 226 medicamentos. Además, todos los trámites locales de urgencia que piden las unidades ejecutoras para resolver precisamente a veces los desabastecimientos que se están dando o que se van a dar. Y esto realmente nos inquieta muchísimo porque va a afectar una gran cantidad de pacientes, de todo tipo de pacientes, pero en particular también de las enfermedades crónicas que dependemos de la continuidad del medicamento. Esto no es cuestión de que hoy me lo tomo y mañana no, dejo un mes, no. Es todo el tiempo que tenemos que tomar estos medicamentos. Y hay otra afectación que estamos preguntando y averiguando, que nos ilustren sobre el alcance de estas directrices, porque hay otra que se hizo a finales de diciembre, donde fueron 351 medicamentos entre la Caja del Seguro Social y Minsa, que realmente preocupa, porque si sumas los 351 medicamentos de esas de finales de diciembre, que todavía no se ha ejecutado, y la otra de 226, estamos hablando de 577 medicamentos, más lo de las compras de trámites locales urgentes. Esto es una catástrofe. Va a ser algo que ciertamente va a ser frustrante, porque aquí se atenta contra la salud y la vida de los pacientes. Aquí, ¿cuánto cuesta al mismo sistema de salud mantener controlada a una persona con una enfermedad crónica, recibiendo los medicamentos en forma disciplinada y todo el tiempo? Es mucho menos que si esta paciente, un diabético, se descontrola y cae hospitalizado, ¿cuántos días camasó? Un paciente psiquiátrico que tenga que, que se está controlando con los medicamentos, no tiene los medicamentos, se descompensa, ¿y cuántos días va a representar el día camas? Voy a toda la cantidad de patologías, de enfermedades que hay, que al descompensarse va a traer días camas, que es mucho más contoso cuánto cuesta un medicamento, ¿no? Por mes es mucho menos que tener, pagar dos mil, tres mil, cinco mil, diez mil dólares de un paciente hospitalizado. Entonces, este es el llamado de atención que estamos haciendo al Ministerio de Economía y Finanza al Ministro Alexander para que uno aclare bien el impacto que va a tener esto, vamos a poner en la que se hizo a finales del dos mil veintitrés, si se va a permitir o no se va a permitir, la que viene, ¿cuánto va esto a afectar? Entonces, ciertamente es, es preocupante lo que estamos viviendo y ahora, hasta el momento, ya hemos salido ayer, hoy, todo esto, no ha habido una sola llamada o algo aclaratorio con respecto a nuestra preocupación que tenemos de esta, de la parte del Ministerio, ¿no? Claro, y hacia allá iba, doctor, ustedes ya han enviado una carta pidiendo esta aclaración, si esto va a estar incluido dentro de esa suspensión de licitaciones y compras. Ya el pasado 27 han estado ustedes también en los medios. ¿No han recibido ninguna respuesta, ni por parte del MEF, ni por parte de las autoridades de salud? No, todavía ninguna. Casualmente, no hace mucho, ya me comuniqué con Ema, que es la presidenta de la Federación, y hasta el momento no se ha dado la información, ¿no? Así que, este, es una, es, es preocupante, porque lo que menos nosotros queremos estar es, porque obviamente vamos a responder, no nos vamos a quedar de brazos cruzados ante una, la catástrofe que va a venir de desabastecimiento. Yo voy a poner el caso de la, de, de VIH. Son 5.000 personas, más de 5.000, casi 5.200 personas que dependen del medicamento en el seguro, entre el seguro social, en el seguro social, y resulta que lo toman el 80% de los pacientes. Y a junio, hasta junio, tenemos medicamentos, ¿no? Ya tenemos el problema que en julio hay desabastecimiento de estos medicamentos, y son 5.000 personas. Obviamente, este, va a, a crear una situación muy, muy preocupante. El 91% de los pacientes que están tomando el medicamento, este sería el Pistarby en estos momentos, están controlados totalmente. ¡Wow! En cuestión de días que se debe de tomar el medicamento, el VIH vuelve a replicarse millones de veces por vez, por día, perdón. O sea, estamos hablando de que todo lo que se avanza, con un buen control, con una buena, teniendo tu medicamento, tomándolo todo el tiempo, se va, en cuestión de semanas, se va a caer. O sea, esto realmente para nosotros es preocupante. Y estoy hablando también por todos los otros, ¿no? Claro. Toda la hemofilia, diabetes, estamos hablando artritis reumatoidea, esclerosis múltiple, el problema de insuficiencia renal, tanta lucha que se tiene por mantener a un paciente de insuficiencia renal o un trasplantado. Un paciente trasplantado necesita su medicamento día a día. Se puede perder todo el esfuerzo de lo que representa lograr tener un órgano trasplantado, un riñón, ¿no?, o un hígado. Y todo eso se pierde por falta de esta, de lo que es el... La terapia, los medicamentos. Claro, doctor, y usted, este planteamiento es muy importante para tener el contexto de que no se trata de tener un medicamento porque sí, porque queremos tomarlo. Es una cuestión de vida o muerte. Esto puede ser la diferencia entre la vida o la muerte de un paciente que de por sí ya puede tener ciertas dificultades en la vida por cargar con la misma enfermedad o por las dificultades que ya tiene dentro del ministerio o el sistema de salud. Además, tener que preocuparse también porque a partir de julio haya un posible desabastecimiento es algo que es preocupante para todos. Y obviamente no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Va a haber acciones. Pero yo no sé a los... Este no solamente este gobierno, a todos los otros. Realmente como que la forma de resolver los problemas es que le cierren calle, que le hagan esto, que le hagan lo otro. Cuando, Dios mío, está la fórmula de poder hacer las cosas bien, ¿no? Pero aquí el sistema compite para que no sea eficiente, no sea eficaz y no se tengan los medicamentos como deben ser. Realmente a veces uno dice esto, ¿cómo puede ser todo esto? ¿Cómo puede ser que esté pasando esto? Cuando hay un sistema, y lo peor, está a veces el dinero para la compra de medicamentos, pero todo, como le dije, compite para evitar que las cosas se hagan en la forma correcta. Claro, entonces usted advierte también que los pacientes van a estar, por supuesto, pendientes de que esta aclaración se haga y que se han excluido estos medicamentos y no descartan irse a algún tipo de protesta. Muy vigilante de qué es lo que va a pasar. No nos podemos quedar de brazos cruzados. Nosotros estamos representando a miles y miles de pacientes, ¿no? De panameños que necesitan del sistema para poder seguir con salud y con vida, ¿no? Y yo creo que la Constitución es clara, ¿no? Habla de la responsabilidad, ¿no? Del Estado de mantener la salud, el bienestar de las personas panameñas con algún tipo de enfermedades, ¿no? Así que... Ese llamado, entonces, que le hace a las autoridades... No sé, la verdad que a veces uno se queda... Claro, ese llamado que le hace, entonces, a las autoridades para que... No, es evitar, por Dios, evitar este tipo... El desabastecimiento va a ser realmente catastrófico. Si estamos hablando de casi 500, no casi no, más de... Llegando a los 600 medicamentos, si sumamos los de trámites urgentes, así que van a pasar los 600 y pico de medicamentos. ¿Por qué? Si sabes que va a ocurrir una catástrofe, oye, lo primero que uno hace que es tomar las medidas para evitarla. Hasta el momento no se ha tomado ninguna medida, a nosotros no nos han llamado para nada. O que nos den una explicación, o aunque la explicación... Que nos digan, ok, el presupuesto va a entregar... Quieren entregar la mayor cantidad de dinero en la parte del presupuesto. Esto lo puede entender, pero no a costa de restringir la compra de medicamentos. Eso es inaceptable. Por supuesto, doctor Orlando Quintero, muchas gracias por acompañarnos hoy en el Noticiero Estelar de Nexnoticias. Que tenga buenas noches. Gracias. Pues... Ahí está ese llamado por parte de los pacientes de enfermedades crónicas y degenerativas, pidiendo explicaciones, tanto al ministro del MEF como a las autoridades de salud. Y por supuesto, también haciendo ese llamado a que, si no se responde pronto, no descartan algún tipo de protesta. Gracias.